Jampier Anaya, nuestro invitado. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días. Jampier Anaya, internacionalista, amigo de la casa. Yo decía, por cierto, Venezuela recogió inclusive firmas, millones de firmas. Fueron a los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo sigue afectando este decreto? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se traduce? ¿Qué afectación tiene sobre la vida de los venezolanos? Bueno, fíjate tú, ¿qué pasa con el decreto Obama? Bueno, el decreto Obama es una instrucción que el presidente de los Estados Unidos le da a todo el Estado norteamericano y a las instituciones que dependen de él, personas, empresas, de que consideren que hacer negocios con Venezuela es un alto riesgo. Solamente porque una entidad, sea venezolana, sea una persona natural, sea una empresa, esté uno relacionada con el Estado, ya es considerada de alto riesgo. Con la simple existencia del decreto, ya le exige más pasos a cualquier empresa o entidad venezolana para hacer cualquier operación financiera, cualquier operación bancaria. ¿Qué nos ha significado eso en la práctica? Luego, con todas las medidas adicionales producto de esta orden ejecutiva, que Venezuela ha quedado en la práctica fuera del sistema financiero internacional. ¿Qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, PDVSA tiene una venta de petróleo. Venezuela no puede utilizar el sistema financiero internacional para cobrar ese petróleo. Un cliente de PDVSA no puede utilizar el banco para hacer una carta de crédito, que es un instrumento de comercio internacional de uso diario, a favor de PDVSA. Una compañía de seguros no puede fletar un buque que, no puede asegurar un flete de un buque que transporte petróleo de Venezuela. Y así, o sea, básicamente nos va dejando fuera del sistema financiero internacional. PDVSA, al no poder materializar las ventas, no tiene ingresos. Al no tener ingresos, tampoco tiene garantías de cómo va a pagar un crédito. Necesitamos comprar un taladro, no podemos realizar la operación del taladro. Y eso va afectando los ingresos del Estado. Ahora, a partir de allí se han sacado toda una gran cantidad de normas adicionales que aumentan ese riesgo en las diferentes oficinas. Cuando cualquier persona venezolana va a realizar cualquier operación, así sea una persona natural que va a abrir una cuenta en cualquier banco, solamente por el hecho de ser venezolano ya te piden información adicional. ¿Por qué? Porque el simplemente hecho de ser venezolano, de acuerdo a esta normativa de los Estados Unidos, te convierte en un riesgo adicional. ¿Vamos a importar por la vía privada cualquier cosa? Pues te dificultamos las acciones. ¿Vamos a realizar cualquier otra actividad? ¿Una aerolínea quiere volar a Venezuela? Pues tiene que someterse y pedir una licencia. Porque esas son las licencias. Las licencias son autorizaciones que el gobierno norteamericano le otorga a sus empresas en función de sus intereses o de cualquiera otra que sea la cosa para operar en Venezuela. Ahora bien, es un tema importante lo que usted plantea, porque hay gente que dice, que todavía inclusive dice, no, ese decreto o esas sanciones afectan es al gobierno o a una persona. Pero me está diciendo también y me está señalando que también afecta ese capital privado quizás de una empresa. Claro, porque el decreto, ¿qué dice? El decreto establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. Esa es la frase que nos queda. Entonces, cualquier cosa relacionada con Venezuela va a ser sometida a sospecha. O sea, por el simple hecho de ser venezolano, ya tú eres sospechoso. Luego vamos a averiguar. Pero eso ya te hace que sean pasos adicionales. Y en los negocios internacionales, pasos adicionales son mayores costos, son mayores tiempos. Si yo tengo un proveedor de Venezuela, soy un comprador de cualquier materia prima, y tengo un proveedor que me lo está ofreciendo desde Venezuela, y tengo otro proveedor que me lo está ofreciendo desde cualquier otro país que no esté sancionado. Cuando yo voy al banco y le digo, no, mira, yo quiero comprarle a este proveedor venezolano, el banco me va a pedir documentos adicionales porque el banco se tiene que asegurar que no estemos dentro de las sanciones. Cosa que no pasa con otro país. Con un país que no está sancionado, el banco dice, acá y este proveedor es de cualquier otro país, vamos a ver. Entonces, el que quiera hacer negocios desde Venezuela, le va a costar mucho más por el hecho de esa interpretación del decreto de Obama. Ahora bien, dos cosas. Este decreto lo emite Estados Unidos. Este decreto se renueva automáticamente. ¿Qué potestad tiene el presidente de los Estados Unidos para derogarlo? ¿Debe pasarlo al Congreso? O sea, ¿cómo es ese proceso para entender un poco? Bueno, el decreto todavía está en el estado de orden ejecutiva. Es un decreto del Poder Ejecutivo que va a ordenar a todas las instancias del Poder Ejecutivo. Eso no significa que en teoría, o por lo menos en el marco de la legalidad, está en potestad del presidente de los Estados Unidos derogarlo. No pasa por el Congreso. No pasa por el Congreso. Este caso es distinto al caso de las sanciones contra Cuba, que sí existe una ley que limita la potestad del presidente de revocarlo o no. En el caso del decreto de Obama, sí es posible. Por supuesto, en el sistema de pesos y contrapesos que existe en Estados Unidos, sí es posible que al Congreso le indique que derogue ese decreto. Pero, básicamente, estamos hablando que es una potestad ejecutiva. Hay un intento de ley, que los norteamericanos la llaman sádicamente la ley Bolívar, que sí pretende limitar la capacidad del presidente de hacer eso. Cosa que hasta ahora no está ocurriendo. Ahora bien, es de Estados Unidos, pero también afecta a otros países. Es decir, de la Unión Europea hubo simplemente... O cómo, por ejemplo, si vemos el avión de Entrasur viajó a Argentina y ahí, bueno, se quiso hacer una acción extraterritorial. ¿Por qué afecta también o tiene incidencia en otros países o en otras latitudes que no son Estados Unidos? Sí, es... Tiene efectos extraterritoriales por la posición de ventaja que tiene Estados Unidos en el sistema financiero internacional. ¿Qué ocurrió con Entrasur? Habían empresas proveedoras de combustible en Argentina que tienen intereses en Estados Unidos. Básicamente, ¿qué significaba? ¿Cuál es la advertencia? Entonces, tú en una empresa, qué sé yo, cualquier empresa que esté en Argentina, si le vendes gasolina al avión de esta empresa venezolana, yo voy a ir contra tus activos en Estados Unidos. Contra sus cuentas en Estados Unidos, contra sus oficinas, sus edificios, cualquier cosa que tenga esta empresa en Estados Unidos, Estados Unidos puede ejecutarla. Por supuesto, la empresa, pero temiendo, porque eso es lo que hacen, una acción de amedrentamiento, temiendo por sus acciones, ellos restringen la venta de... que fue lo primero que ocurrió, que restringen la venta de gasolina al avión para cuidar sus activos allá. ¿Qué similitudes o qué diferencias hay entre estas sanciones con las, por ejemplo, puestas a Rusia, con las, por ejemplo, puestas a Irán o a Cuba, por ejemplo? Bueno, de Cuba ya no, hombre, ¿no? De Cuba ya estamos hablando de una ley que limita la sanción. Con Venezuela, lamentablemente, el aspecto o la interpretación de las sanciones es mucho más amplio. Con Irán, con Rusia, se han... Bueno, principalmente con Irán, se han hecho listados. Y con... A ver, primero, con Rusia, se está haciendo en un entorno de que ellos consideran que Rusia es un enemigo estratégico, en un conflicto bélico, y están tratando de, efectivamente, cerrar todas estas... Todas estas sanciones para secar los intereses rusos. Con Irán sí existen la... La supeditación de las sanciones a un proceso de negociación bilateral, que es algo que no está planteado en Venezuela. Y tenemos que ir al principio. ¿Qué son las sanciones? Las sanciones son una herramienta de política exterior norteamericana. Que Estados Unidos la está decidiendo sobre la base de sus intereses. Ahora, ellos son los que están decidiendo eso. Con Venezuela no están sometidos a ningún proceso de negociación. Nosotros no estamos hablando con los que están promoviendo las sanciones. Nosotros estamos hablando con funcionarios que se prestan a dar la imagen como que si las sanciones son de ellos. Pero la oposición no tiene nada que ver con las sanciones. La oposición va mañana a decirle a los Estados Unidos, levanten las sanciones, y los Estados Unidos les van a decir no. Porque ustedes son unos simples peones que no tienen ninguna decisión. ¿Cuál puede ser, ya para ir cerrando, la estrategia, la salida que hay en torno a esto? Porque el gobierno ha dicho, mira, no seguimos porque finalmente ustedes además no cumplen. Se comprometen con algo y no lo cumplen. Ya tú planteabas que la oposición no es el decisor. Te voy a decir una respuesta sencilla con eso. El Código Penal es bastante claro en qué es lo que hay que hacer con las personas que agencian antepotencias extranjeras en contra de los intereses venezolanos. No hay un espacio de negociación. Tenemos que romper con uno de los más grandes obstáculos que nos ha impuesto las sanciones y que lo ha dicho el presidente varias veces, que es ese bloqueo mental que muchas veces tenemos. A ese bloqueo norteamericano tenemos que pasarle por encima, trabajando, innovando, haciendo muchas cosas. Si se da algún espacio de negociación con los Estados Unidos, pues tendríamos que aprovecharlo, pero con los agentes vamos a remitirnos a lo que hizo el Código Penal, que es lo que hay que hacer en estos casos. Bueno, agradecido, Jean-Pierre. Jean-Pierre Anaya. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, internacionalista. Bien importante este tema poder tener una visión más amplia de la situación que se está presentando con este decreto que ha sido recientemente renovado, extendido por el señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Hacemos una pausa, ya venimos, no se parte.